Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca Espartaco y la revuelta de esclavos. Pues hoy hablaremos de uno de mis personajes favoritos que se dio en la antigua Roma, el cual no era romano, sino de Tracia, una zona situada al sureste de Europa en lo que hoy es Grecia, Turquía y sobre todo Bulgaria. Como ya sabréis, sobre nuestro protagonista de hoy se han contado mil y una historias, y todas ellas han contribuido a que pese a que fue uno de los innumerables enemigos que tuvo la antigua Roma, también se ha considerado como uno de los mayores héroes de la antigüedad. Como bien sabéis, Espartaco no fue ni el primero ni el único en rebelarse contra el trato que la entonces república romana le daba a sus esclavos. Pero desde luego que en este contexto su figura es la que más gente conoce a día de hoy. Algunos dicen que porque su historia ha servido de inspiración a muchas novelas, películas y series de televisión. Aunque lo más probable es que sea porque Espartaco sí que consiguió crear un ejército organizado que le infligió varias derrotas en la misma península itálica a las entonces temibles legiones romanas. Vale, y hasta aquí habría que pensar en quién o quiénes son los autores por los que conocemos a este personaje. Y los autores clásicos hacia los que más nos vamos es hacia dos. Uno es Piano y el otro es Plutarco. Aunque bueno, este último, más que en el tracio, se centró en el que fue su enemigo, Marco Craso. Y aquí lo primero que habría que puntualizar es que Plutarco vivió unos 150 años después de Espartaco, pero para su obra se basó en los escritos de otro autor clásico llamado Salustio, cuya obra desafortunadamente no ha llegado hasta nuestros días. A pesar de que se sabe muy poco o nada sobre sus orígenes, más o menos se coincide en estimar que Espartaco nació aproximadamente en torno al año 113 a.C. en la región de Tracia. Allí se cuenta que pudo haber sido un mercenario miembro de las tropas auxiliares romanas y que no tardarían de acertar de ellas. Algo que la ley romana de entonces lo consideraba un grave delito, lo cual hizo que una vez apresado fuera condenado a la esclavitud. Una vez condenado fue vendido para trabajar en las minas de yeso, algo que podéis imaginaros como era, ya que si hoy en día resulta duro trabajar como minero profesional, pensar en cómo sería trabajar en ello como esclavo y hace más de 2000 años. Estuvo en las minas hasta que un lanista de la ciudad de Capua llamado Quinto Lentulo Bateato observó en él que podía ser una buena adquisición para su escuela de gladiadores. Y hasta aquí supongo que hasta el último de vosotros alguna vez habrá escuchado alguna que otra historia sobre gladiadores. Y supongo que también sabréis que mucho de lo que se ha contado desde entonces no es cierto. Como por ejemplo que todos sus duelos eran a muerte, cosa que no es cierta, o que todos ellos eran esclavos, cosa que tampoco. No voy a continuar aquí desmintiendo todas y cada una de ellas porque el vídeo podría durarme horas y horas y horas. Lo que sí es cierto es que el entrenamiento de los gladiadores era muy duro comparable al de un deportista de élite de hoy en día, y que en determinados momentos fue muy popular en toda Roma. Lo que hacía que pese a que muchos de ellos eran esclavos fueran admirados por el pueblo romano. Y dentro de todo lo malo que podría significar ser un esclavo en la entonces República Romana, podríamos decir algo así como que ser un gladiador de éxito no era una situación tan terrible. El caso es que ya en el Ludus de Bateato nuestro protagonista no tardaría en asociarse con otros gladiadores como los galos Crixo y Enomao y el Celtagánicus para motinarse y en el año 73 antes de Cristo escaparse de la escuela de gladiadores junto a otros 70 compañeros. Durante la escapada consiguieron hacerse con armamento romano por el camino y buscar un refugio en los bosques al pie del Vesubio, desde donde consiguió reclutar a muchos hombres para su futuro ejército. Es cierto que el hecho de que esta revuelta se alargase hasta casi los tres años en gran parte fue debido al liderazgo que Espartaco mantuvo entre los suyos, algo que hasta entonces parecía impensable en un ejército de esclavos y menos todavía cuando entre ellos contaba con gente de todos los rincones de la República Romana, como galos, celtas, tracios o germanos. Pero pese a sus grandes dotes de mando y militares también es de justicia señalar que por entonces las mejores tropas de Roma no se hallaban en la península itálica, ya que unas se encontraban en Hispania y otras en el reino de Ponto. Y también, ¿por qué no decirlo? En los primeros momentos de la rebelión, el senado romano no le dio demasiada importancia y el hecho de mandar buenos soldados a sofocar la rebelión significaría lo contrario. Pero no pudieron ignorar sus acciones durante mucho tiempo, así que decidieron mandar al pretor Claudio Glavro al frente de aproximadamente 3.000 hombres para derrotar a Espartaco en las faldas del Vesubio. Como ya hemos apuntado antes, Roma no disponía en ese momento de sus mejores hombres y los soldados que acompañaron al pretor al Vesubio eran en su mayoría milicianos. Algo que hizo que en las propias faldas del volcán se vieran sorprendidos por un ejército compuesto de fugitivos, campesinos y desertores que acabaron con gran parte de los romanos, en lo que se conoció como la Batalla del Vesubio, la cual fue la primera gran victoria del ejército de Espartaco. Poco después de esta batalla, cuando otro pretor llamado Varinio corrió a la misma suerte, las fuerzas de Espartaco empezaron a crecer hasta llegar a la cifra aproximada de unos 70.000 soldados. Pero las inevitables tensiones empezarían a florar en el bando de los esclavos provocando un enfrentamiento y la posterior división entre Espartaco y uno de sus hombres de confianza, el galo Crixo. A partir de aquí, los bandos de la revuelta tomaron caminos diferentes. Mientras que el bando del Tracio emprendió el camino hacia el norte con el fin de abandonar la península itálica, Crixo tomó la decisión de reclutar a más fuerzas para su ejército con el fin de algún día saquear la capital de la república. Pero los planes del galo no se materializaron porque para entonces el senado romano ya se había empezado a tomar en serio la rebelión y por ello mandó esta vez sí a un ejército profesional al mando de los cónsules Léndulo y Públicola, siendo el segundo de ellos quien finalmente derrotó al ejército de Crixo cerca del Monte Gargano, donde el que había sido uno de los principales apoyos de Espartaco, perdió la vida. Los cónsules romanos intentaron que el Tracio corriese la misma suerte que su compañero de rebelión y por ello se dirigieron a cortarle el paso. Pero las fuerzas de Espartaco eran superiores a las de Crixo por no hablar de que sus conocimientos militares eran superiores a los de su difunto compañero de rebelión, algo que hizo que atacase a los cónsules por separado derrotando a ambos. Estas derrotas sí que alarmaron al Senado y al pueblo de Roma, algo que hizo que se le otorgase en plenos poderes a Marco Liquineo Craso, quien era uno de los hombres más ricos de la república y pusieron un total de 10 legiones a su mando. Pero su primer enfrentamiento con las tropas de Espartaco en la región del Piceno terminó igual que los otros enfrentamientos de sus predecesores, con victoria para el Tracio. Tras esta batalla, Marco Craso observó que gran parte de sus tropas no caían derrotadas en el campo de batalla, sino que huían despavoridas de él ante el temor que Espartaco inspiraba en ellos. Esto hizo que Craso aplicase a sus hombres el castigo decimateo, para impartir disciplina, el cual consistía en que se formaban grupos de 10 hombres y por sorteo se elegía uno de ellos para que sus propios compañeros o bien les lapidasen o bien les dieran golpes con varas. Sobra decir que la gran mayoría no sobrevivía a este castigo, pero los que lo hacían se les racionaba el alimento cambiándoles el trigo por cebada y se les obligaba a dormir fuera de las tiendas de campaña. Aunque también es cierto decir que Plutarco nos dice que Craso solo aplicó este castigo a 50 de sus hombres. El enemigo del Tracio también se enteró de que éste quería contactar con los piratas Cilicios para atraer más esclavos desde Sicilia o bien para tener una vía de escape. Ninguna de las dos era tolerable para Marco Craso, así que decidió pagar más a los piratas para que traicionasen a Espartaco, cosa que terminaron haciendo. Tras su trato con los piratas, Craso intentó arrinconarles contra el mar, pero Espartaco y sus hombres consiguieron romper el cerco y escapar hacia Lucania. Pero las alegrías para los esclavos no durarían mucho, ya que la campaña en Hispania había terminado y parte de las veteranas legiones de Pompeyo estaban de regreso en la península itálica para unirse en la lucha contra la rebelión. Finalmente, en el río Sílaro tuvo lugar la última batalla, en la que las legiones romanas pusieron fin a lo que se llamó la Tercera Guerra Servil derrotando a las fuerzas de Espartaco. Los que no murieron en la batalla ni consiguieron huir fueron crucificados a lo largo de la vía apia como advertencia para futuras rebeliones. En cuanto al fin de Espartaco, se cuentan diferentes versiones. Una de ellas dice que murió en combate y nunca se encontró su cadáver. Otra de ellas que fue visto peleando mientras que estaba rodeando de legionarios, los cuales terminarían apresándolo para después crucificarle. Fuera cual fuera su final, lo cierto es que logró infligir grandes derrotas a Roma en lo que fueron los últimos años de la república y alargó su guerra durante casi tres años en la misma península itálica. Y pese a que su revuelta no triunfó, hoy en día muchos siguen relacionando su nombre al de la libertad de los esclavos en la antigüedad. Y por qué no decirlo, su historia nos dejó una gran película y una más que aceptable serie de televisión para que su nombre siga resonando con fuerza hoy en día. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.